Amigos de campeones, con este fondo del circuito de Interlagos, con la etapa del desarme de todo este Gran Premio de Brasil, que ustedes saben ocurre muy rápido porque se tienen que ir a Abu Dhabi ahora ya en la próxima semana. Bueno, les quiero contar un poco todo lo que ha pasado, lo que ha quedado de esta carrera, que no fue polémica por la victoria de Russell. La victoria de Russell fue impecable. George Russell consigue su primera victoria en la Fórmula 1 con un Mercedes que hacía 22 grandes premios que no podía ganar. Su compañero Lewis Hamilton termina en el segundo lugar después de un toque en la primera vuelta con Max Vertappen en la bajada de la S de Sena, que lo mandó un poco para atrás, también a Vertappen lo mandó al fondo prácticamente, tuvo que ir a los Pets a cambiar la trompa. Después empezó a remontar y Lewis Hamilton terminó segundo en una muy buena carrera de Mercedes que demostró que llegó a la punta después de mucho tiempo con un auto que había comenzado indócil, con mucho rebote en las primeras carreras, con una solución en los pontones mínimos que tiene el auto que no había dado resultados en la primera parte del campeonato. La victoria de Russell fue impecable, lo había sido también el día sábado la victoria en la carrera sprint y este domingo lo volvió a ratificar en la carrera principal. Ya dijimos, Mercedes con el 1-2 se reivindica y un poco los deja en una crisis, pero no técnico-deportiva, sino una crisis por lo que pasó entre los pilotos a los equipos Red Bull y Ferrari. ¿Qué pasó? Bueno, en Red Bull, Checo Pérez se quejó de que Max Vertappen no levantó, a pesar de que el equipo se lo pidió, para que gane una posición, ya que está peleando con Leclerc en el segundo lugar del campeonato. Y en Ferrari pasó lo mismo. Leclerc se quejó porque no lo hicieron levantar a Carlos Sainz, dejarle la posición con la que hubiera ganado tres puntos más. Esto, ustedes lo saben, en la Fórmula 1 es eterno. Pasa desde las épocas inmemoriales, desde las épocas de los años 50, pasó también en los 60 y pasó en los 70 mucho más. Recordamos muchos hechos, por ejemplo, entre Didier Pironi y Gilles Villeneuve, entre Mario Andretti y Ronnie Peterson, entre Carlos Reutemann y Alan Jones. Por eso digo, pasó, pasa y va a seguir pasando en la máxima categoría. Lo importante es que puedan hablar internamente en los equipos, que lo puedan resolver y que, por ejemplo, lo que dijo Fertappen después de la carrera, que lo va a ayudar a ganar a Checo en Abu Dhabi, pueda cumplirse. Si no es ganar, por lo menos que gane el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Y lo mismo van a hacer en Ferrari también, porque Ferrari quiere eso, que sea subcampeón, por lo menos, Charles Leclerc. Leclerc pidió por radio dos o tres veces que piensen en los puntos del campeonato, que le digan a Sainz, pero bueno, le contestaron que era demasiado riesgoso y lo dejaron en ese lugar. Todo es polémico, los pilotos son siempre egoístas, como los grandes deportistas de élite, y no se escapan en la Fórmula 1 a ese punto que crea este tipo de polémicas. Un gran fin de semana en Interlagos, un muy buen circuito, una organización bastante, bastante floja, que dejó mucho que desear, pero la carrera, la pista en sí, vuelve a poner las cosas en su lugar, mostrando que aquí salen grandes carreras. Gran victoria de Mercedes, gran victoria de George Russell en un circuito que es un circuito de grandes campeones sin ninguna duda. El informe de Fernando Tornillo para Campeones Radio y para Campeones Web.